¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de AlitaMolly. Hoy les voy a traer un hermoso maquillaje de uñas. Miren que belleza. Muy fácil de hacer, práctico y además se puede usar para todo tipo de ocasión. Espero que les guste y si les gusta vamos a probarlo a hacer. Muy fácil de hacer, solamente tienes que seguir unas simples pasitas. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!